Bueno, es muy importante que aprovechemos esto y nos pongamos al día porque nosotros día a día en las clases lo hacemos todo de manera muy rutinaria. Entonces es bueno coger, hacer una pausa en el camino, tomarnos un par de días para nosotros, compartirlos con otros docentes, con gente muy experta y coger fuerzas para que el siguiente semestre sea mucho mejor que el anterior. Yo creo que las cosas que a mí más me ha gustado en los momentos de docentes anteriores ha sido como poder ver la experiencia de otros profes y aprender de esos profes que tienen experiencias significativas que vale la pena transmitir y contar. Pero creo que también una de las cosas que para mí deja Momento Docente es esa necesidad de pasar de un aprendizaje que vaya desde la transmisión del conocimiento a la construcción del conocimiento con los estudiantes. Los profesores no solo llegamos al aula de clase a brindar nuestra información, más la que tienen los diferentes autores de los textos guías de la asignatura. Los profesores también tenemos que ir a aprender. Y Momento Docente siempre ha sido un lugar de aprendizaje no solo a nivel de conocimiento, sino de experiencias para el aula de clase. Yo me acuerdo el año pasado, en el segundo Momento Docente, la felicidad que era compartir los diferentes casos que se llevaron a las aulas de clase y ver las diferentes reacciones de los profesores. Se generaron ideas muy interesantes, discusiones muy buenas y es por eso que cada Momento Docente generará en nosotros como una reflexión para nuestro futuro como profesores. Gracias. 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 Gracias.